Hola, bienvenidos a todos y a todas. Hoy os traemos Miasma Chronicles. ¿Y qué Miasma Chronicles os preguntaréis todos y todas? Pues básicamente un RPG táctico que ha sido realizado por los mismos que hicieron Mutant Yard Zero Road to Eden, que es otro RPG táctico. Ojo, que esto no es nada malo, porque su primer juego tenía muchas cosas interesantes y este, en mi opinión, mejora casi todos los aspectos del anterior. Antes de nada, por si alguien va muy perdido, explicar que cuando nos referimos a RPG táctico, hablamos de un juego que basa su narrativa y exploración en el formato clásico de los RPGs, y que el sistema de combate lo basa en un formato de combate táctico, típico de los tactics japoneses o de la franquicia XCOM, aunque no os confundáis, no penséis que es un juego tipo XCOM, porque más allá del sistema de combate no hay muchas más semejanzas. Miasma Chronicles nos cuenta la historia de dos hermanos, por muy raro que parezca, que busca la manera de encontrar a su madre, que al parecer se ha quedado atrapada en el otro lado de unos extraños portales, como en otra dimensión. Y digo que aunque parezca raro lo de los hermanos, porque uno de ellos es un robot, y si además os digo que Elvis, que es el humano de los dos hermanos, lleva un extraño guante que le permite hacer cosas increíbles, supongo que todo el mundo ha pensado en lo mismo. ¿A que sí? La búsqueda de estos dos hermanos sucede en un futuro post apocalíptico de EEUU, un mundo asolado por una estrella plaga llamada la miasma. Esta plaga acaba con todo y con todos lentamente, y tan solo algunos asentamientos sobre Raven. Lo más curioso de esto es que la historia está, digamos, situada en el final de una época en el que EEUU ha encontrado la paz mundial. Bueno, la paz no, paz mundial no, paz de EEUU. Es decir, que acaba con la guerra y el hambre y ha encontrado con una especie de utopía y ha conseguido como, ¿no? Y ahora le dicen que después de conseguirlo ellos querían llevarla a otros lados del resto del mundo para que todo el mundo fuera feliz y sano. Pero no sabemos qué ha pasado, tampoco vamos a hacer spoilers para acabar como están en ese momento, que tampoco nos imaginamos cómo EEUU han sido los primeros en encontrar eso. Pero bueno, dicho esto, la historia es interesante y, bueno, tiene sus giritos, sus cosas inesperadas. A nivel visual es una auténtica gozada explorar el mundo que han creado. Los detalles que abundan por cada rincón, las partículas que lo saturan todo, como si el mundo se estuviera desintegrando, realmente. Parece que todo se vaya despedazando, que, ¿sabes? Como un poco cuando Thanos hizo que todo el mundo desapareciera en el universo Marvel cinematográfico. Pues esa sensación de que le pasa a la mitad de la humanidad, pues a la mitad de las cosas que hay en el entorno. Se van deshaciendo, poco a poco. Y esto sumado también a todo lo que es la ambientación, el entorno que nos rodea, las pantallas, los neones, todo, ¿no? Son detalles que van sumando poco a poco para acabar realizando un trabajo realmente bello y disfrutable. O sea, el aspecto visual, ya os adelanto, para mí es lo mejor del juego. Han creado una cosa muy inmersiva y muy divertida. Evidentemente también hay que hablar mínimamente de los personajes del juego. No solo Elvis y Dix, que son los hermanos, sino el elenco de secundarios que nos vamos a encontrar. Algunos de ellos bastante llamativos, como por ejemplo el alcalde, que en esencia es una cabeza en un tarro que fuma puros y nos ayuda de malas maneras, ¿vale? Es curioso ese personaje, pero no es el único que es curioso, ¿eh? En definitiva, buenos diseños que funcionan de lujo junto con todo el entorno. A nivel jugable, exploraremos el mundo en mapas conectados entre pantallas de carga. Los podemos ir revisitando de manera automática. Una vez lo visitemos una vez, podremos volver con un teleport a cualquiera de esas zonas. La exploración es bastante ligera y que salvo por algunos rompecabezas, que no están mal, pero casi todo lo que haremos será recoger plástico, que es la moneda del juego. Bueno, y equipo o información del mundo. Fragmentitos que nos van contando, pues eso, textos de épocas pasadas, ¿no? Por otro lado también está la interacción con los personajes y la suma de miembros a nuestro equipo. Tampoco no hay mucho más de exploración en ese sentido, ¿vale? Los mapas no están mal, son divertidos de explorar, pero tampoco van mucho más allá. También hemos comentado que el tema táctico está ahí presente y es que aquí, sobre todo, lo importante de saber es que el juego te deja jugar de dos maneras. El modo táctico simplificado, con menos normas y limitaciones, facilitando las cosas. O el modo táctico completo, que es donde hay que tener en cuenta los detalles, como por ejemplo, la distancia de las armas. El sistema es clásico, el típico juego de cuadrícula, donde en el momento en el que estemos en contacto con el enemigo, ya sea porque lo embosquemos o porque nos descubran, el suelo pasa a estar cuadriculado y lo podemos mover a diferentes alturas y tal, ¿vale? Pero nos vamos moviendo flanqueando, ponernos a cubierto, con coberturas ligeras, pesadas, coberturas que se rompen... En fin, hay distintos tipos de armas, habilidades, ocultación, coger flanco... Bueno, un poco lo de siempre, ¿vale? Pero de manera fluida y agradable. No se hace un combate pesado, es bastante divertido de jugar. Y bueno, sí, evidentemente lo que estáis pensando, los tantos porcientos siguen siendo pura magia, ¿vale? Puro odio. La parte de la historia y la narrativa es bastante normalita. Hay que decir que hay un salto de complejidad respecto al juego anterior del estudio y que se agradece, pero digamos que cumple sin hacer ningún alar de locos, que tampoco hace falta, pero bueno, por matizar. La historia que se cuenta básicamente en las conversaciones con los protagonistas está narrada de manera ágil y, en cambio, lo que es el contexto del universo, digamos, del mundo, se narra desde fragmentos de historias que vamos encontrando, ¿no? Como papeles que nos dicen, encontramos un papel que habla de una conversación que tuvieron dos hace por doscientos años y, gracias a eso, conocemos un poco el contexto de cuándo esos dos murieron y vamos entendiendo el mundo del que venimos y cómo hemos llegado a ese lugar. Esto, realmente, el problema que tiene es que hay algunos que son muy intrascendentes, es decir, que no importan nada y vas perdiendo el interés de ir leyéndolos. Si te pasa, es una pena porque hay algunos que son muy interesantes y otros que son esenciales para resolver el acertijo del mapeador. Así que no os rindáis y seguid leyéndolos. El sonido, tanto como la música, cumplen su función, pero no destacan demasiado. No molesta, pero tampoco asombra. Ayuda a la narrativa o el combate a que todo sea más intenso, a que todo encaje bien y, realmente, se adapta al resto de apartados. No está mal, realmente está guay, funciona, pero tampoco es brillante. Que vuelvo a decir, no es necesario que lo sea, pero bueno, por comentarlo. En definitiva, Miasma Chronicles es un buen exponente del género, muy disfrutón para los fans y una propuesta muy interesante para los nuevos, ya que al tener diferentes niveles de dificultad, ya no sólo con el combate táctico, sino también niveles de dificultad generales, lo hace muy asequible. Más cumple bien con todos los apartados, resulta bastante sobresaliente del diseño de la ambientación, que hemos dicho que para nosotros es lo mejor, pero que el resto de cosas están bien, son guays. No hay nada que digas, es que esto es muy malo. No lo tiene. En general, todo bastante bien. Y además, es que tan solo por ver el siguiente mapa, es posible que alargues tu rato de juego. Es decir, que quieras ver el siguiente diseño, a ver cómo lo han hecho, cómo es, porque ya lo digo, es muy bonito. En resumen, es un buen RPG táctico que seguro que gustará a la mayoría. Dale una oportunidad si os apetece y tenéis un rato, porque Miasma Chronicles no está nada mal. Gente, hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!